Las buenas noticias comienzan a llegar desde Tailandia. Diversos medios de comunicación reportaron que los equipos de rescate han salvado ya a 8 de los 12 niños que desde hace casi 3 semanas se encuentran atrapados, junto con su entrenador, en una cueva inundada por las lluvias. Ahora, solo restan 4 pequeños quienes junto a su estratega de 25 años, esperan ser rescatados en buenas condiciones. Hasta el momento, se sabe que todos los menores fueron trasladados a un hospital de la zona para ser revisados minuciosamente. Este lunes, se informó también que los familiares de los niños aún no han tenido contacto con los menores de edad, debido a que se busca protegerlos de enfermedades infecciosas debido a que su sistema inmunológico es todavía muy débil. Si han podido verlos a través de un cristal, sin embargo, todavía no pueden entrar a verlos para hacerles saber que no se han separado de ellos ni un solo momento. Sobre el rescate del resto de niños, junto al entrenador, el primer ministro del país, Prayuth, Sanocha, indicó, no pregunten en cuántos días o meses serán evacuados. Lo haremos lo antes posible, de la manera más segura. Nadie puede decir cuánto tiempo será necesario para la misión de rescate. Las labores de rescate se han intensificado en las últimas horas en Tailandia. Foto, Metro Ecuador, ¿Cuál es el parte médico de los ocho niños? Naronsako Sotanakorn, gobernador de la provincia de Tianray, lugar en donde se encuentra ubicada esta cueva, declaró en conferencia de prensa que los reportes médicos son positivos. Hemos tenido la mejor situación en términos del estado de salud de los niños, se les ha dado agua y en cuanto a los que aún están atrapados, se ha preparado todavía mejor el rescate, destacó. Los familiares de los niños rescatados solo han podido verlos a través de un cristal para evitar infecciones. Foto, Noti Tarde, ¿Cómo se planea rescatar al resto de los niños? Entre las distintas opciones que hay para rescatar al resto de los pequeños y al entrenador, destacan la de proporcionar oxígeno y provisiones para que puedan sobrevivir de aquí a que logren sacarlos de la cueva. Aunque en estos días se han intensificado las labores de rescate, no pueden dar por hecho que se sacaran a la brevedad al resto de los atrapados debido a los cambios climáticos. Podría interesarte, encuentran con vida al equipo de fútbol infantil que se encontraba atrapado en una cueva. Por fin, salen cuatro de los doce niños atrapados en las cuevas de Tailandia. La walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. La walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.